Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les comparto este boceto realizado hace aproximadamente un año. Me gusta mucho dibujar animales. Este dibujo pertenece a una serie de dibujos a color que estoy realizando sobre animales que podemos encontrar en Uruguay. No lo separo por autóctonos o no. La idea es plasmar lo que realmente podemos ver en nuestros montes actualmente. Estas ilustraciones realistas son proyectos que decidí trabajar poco a poco. Ya que estoy realizando una investigación sobre la fauna que existe en Uruguay. Poder recopilar y procesar toda esa información lleva tiempo. He realizado viajes a modo de exploración donde estudio de cerca las especies. Este proyecto sin dudas es uno de los más importantes que vengo realizando. En el vídeo podemos observar cómo por medio de círculos voy encajando el dibujo. Y ya desde el comienzo trato de realizar un boceto que me lleve directamente al resultado final. Utilizar círculos me permite imaginar el volumen, ya que no percibo los círculos como tal, sino que los percibo como esferas. Ya somos 100 personas en el canal, muchas gracias por apoyarme gente. Dale like para parte 2.